Hola chicos, soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes con todos, espero que estén teniendo un excelente día, hoy es 18, ya estamos casi finalizando el mes y la verdad que hemos tenido un mes bien locochón, bien loco, la verdad que demasiados episodios, yo creo que TheFuckBoom ha jugado con nuestros sentimientos, nos ha dado muchas emociones con cada episodio que ha estado saliendo y creo que ustedes, la gente que está viendo, me van a dar la razón en eso, de verdad que ha sido un sub y baja de sentimientos, muy extraño la verdad lo que está pasando con esta serie, el día de hoy en la madrugada salió el episodio número 57 parte 2, la verdad que fue una locura, tremendo lo que está pasando en Skibit y Toilet, nunca pensé, de verdad se los digo en serio que me iba a entretener tanto, que literalmente Skibit y Toilet fuera algo que, no sé, que me llenara tanto y se los digo en serio, en verdad, y seguramente a muchos de ustedes les pasa lo mismo, pero bueno muchachos, apenas salió el episodio, el día de ayer y ya vamos a hablar del Skibit y Toilet número 58 la verdad, desde que acabé de ver el Skibit y Toilet número 57 parte 2, desde que lo vi me encontré con muchos sentimientos, demasiadas situaciones y me quedé pensando, me dejó con muchas incógnitas, igualmente en mi grupo de Telegram, para la gente que no sepa, tengo un grupo de Telegram donde hablo con mis seguidores que por cierto, seguramente me van a apuntar Epic, como pueden entrar a ese grupo de Telegram, fácil, lo que lo explico rápido me estudiaron, es que los de mi grupo de Telegram andan con preguntas, andan muy curiosos igualmente y así, ¿no? por ejemplo, chicos, ¿cómo se pueden unir? van a donde unirse mi canal si se unen a la Epic familia o la Titan familia, cualquiera de estos dos rangos sirve para ser parte del grupo de Telegram acá diciendo es el grupo exclusivo de Telegram, ¿ok? si ustedes se unen, pues van a ser parte de este grupo, ¿vale? si, 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 bueno, entonces les digo, muchos de ustedes están con preguntas, demasiado están con preguntas yo también lo estuve, vi que el día de hoy, voy a entrar al canal de TheFuckBombs, one second, chicos por favor, dejando su like todo el mundo, saben que estamos subiendo demasiado contenido de Skibit y Toilet así que todo, pero todo el mundo dejando su like al video, que mucha gente, pues no lo hace y eso me pone troste ya que estamos generando contenido para ustedes, nos estamos desvelando para ustedes teniendo la información, la mayor cantidad de información posible antes que todos los demás youtubers acá en este canal sale toda la información así que por favor, por eso, solo te voy a pedir un like y suscríbete que estamos rumbo a los 900 mil, ¿vale? si, 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 les digo, el día de hoy salió muy temprano hace 7 horas, de hecho ya, son las 3 de la tarde, salió super tempranillo el Skibit y Toilet 57, uy, no, lo estoy mostrándolo, sorry, una disculpa el Skibit y Toilet 57 full episodio, ¿ok? la verdad que me da ganas de reaccionarlo, no lo he visto, parece, ahí sale que sí, pero no lo he visto en verdad ok, muy por encima en verdad pero sí, 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 me da ganas de reaccionarlo nada más y luego vamos a hablar del Skibit y Toilet número 58, ¿no? porque me imagino, me imagino que el título tiene que ver con eso ya que les voy a comentar varias cosas, varias probabilidades que ustedes me han estado diciendo que va a pasar en el Skibit y Toilet 58 vamos a analizarlo y, y bueno, seguramente muchos de ustedes igualmente van a estar interesados en escucharlo por cierto, si quieren que siga haciendo más videos como ellos eh, como estos, ¿no? donde voy a hablar del Skibit y Toilet 58 solamente déjame tu teoría en los comentarios ¿qué tú crees que va a pasar en el siguiente episodio de Skibit y Toilet? por ejemplo, el día de hoy tengo el comentario tengo una teoría bastante grande de mi gato hermoso de mi moderador gato que siempre manda con sus teorías, informaciones y todo el show la verdad lo agradezco mucho así que ustedes, si ustedes quieren aparecer en el próximo video ya saben, manden sus teorías en los comentarios, ¿vale? por cierto, por cierto, antes de seguirnos con el video quiero decirles de que hace rato saqué un video que no mucha gente vio me mandó una pequeña reacción de Skibit y Toilet 57, ¿ok? eh, quisiera que todo el mundo a este video vaya a comentar eh, un emoji a ver qué emoji tenemos un emoji de un jeje de un, este de acá con lentes, ¿sabes? este emoji cool donde tenemos al emoji con lentes, ¿vale? todos vayan a comentar esto a este, a mi video anterior el de mi hermano pequeño reacción escrito en Skibit y Toilet 57 parte 2, ¿ok? todos vayan a comentar esto y los voy a estar saludando en mi siguiente video, ¿vale? ya saben, el link se los dejo en la descripción y ya pero bueno, primero, antes de leer la teoría vamos a ver esto, ¿no? el capítulo completo de The Fuck Boom a ver qué pedo oye, ¿están en tendencias o no? no son tendencias, no se metió pero seguramente se va a meter igual o sea, obvio obvio que se mete tendencias, fácil vamos a ver todo lo que fue este episodio, ¿ok? acá se acerca la épica pelea, hermanos aquí fue donde todo empezó la verdad que luego de esta pelea le va a doler mucho las bocinas al Speaker Man no, yo diría que demasiado le va a doler es que lo han tratado como basura en esta pelea, en verdad no puedo creerlo, loco les dije como basura lo trataron, ¿eh? uy que todo el mundo todo el mundo quería ver recuerdo que antes que salga este episodio todo el mundo quería ver al Speaker Man pelear con el Titan Camera y ahora lo están viendo miren cómo ha sido tratado el Speaker Man el boss antes que le rompieran todo a la cara no, antes que lo desfiguraran al boss ¿qué quiere? ¿qué quiere el boss? ¿qué quiere el boss? no, no el de zapacaños, amigo no puede echar ay, Dios mío Dios mío Dios mío, gente Dios mío siempre duele ver esa parte, ¿no? siempre duele ver esa parte pero acá está oh, Dios mío no puede ser es que vaya episodio qué locurón de episodio lo digo en serio, chicos qué locura qué locura, eh ya estamos en la parte 2 de Skibid y Toilet ala, ala, ala y acá regresa el boss ya todo madreado no, todo hecho pipí no, literalmente el Titan Camera lo humilló lo humilló chicos, ¿ok? esa cara esa cara no puede ser corre y nadie lo siguió yo no entiendo por qué loco, en verdad nadie siguió al boss no entiendo por qué pero bueno uy, la musiquita de aquí le da un toque no, el camera simple Dios mío, eh en verdad vaya locura vaya locura lo digo en serio vaya locura de episodios el speakerman desinfectado pero ¿a qué costo, no? ¿a qué costo? trust el speakerman bueno esto fue el Skibid y Toilet número 57 el inicio de la season 19 por cierto que es lo que se viene ahora continuemos ahora sí listo hemos visto lo que viene a ser los full episodios el episodio completo del Skibid y Toilet 57 y fue una locura fue increíble ok ahora vamos a leer la teoría que me dijo Gato ahora sí, ¿no? vamos a ver qué dice qué cree el que va a pasar en Skibid y Toilet 58 y vamos a ver qué tan cierto es ok ok empieza, ¿no? hay posibilidades de que el titán speakerman fue a perseguir al Skibid y Boss o buscar a sus hermanos los speakerman para que lo reparen y lo vean y los vea después de tiempo porque seguramente recibió daños de parte del titán cámara o capaz para cambiarle las mejoras puede ser saben tiene sentido para mí todo esto de acá tiene sentido ¿qué pasará en el 58? cuando finalizó cuando finalizó finalmente el arco del titán speakerman tuvimos una duda de qué pasará en los próximos episodios y acá hay teorías de qué podría suceder el Skibid y Boss al estar muy débil los dos titanes arresarían con los Skibid al punto de matarlo pero el científico posiblemente tendría un plan para revivirlo como hizo con un Toilet en el 55 Dios mío en pleno video me están llamando demasiado y pues estoy grabando loco en verdad sigamos una disculpa chicos son cosas que pasan pero dice ¿qué? que el científico revivió un Skibid en el Toilet 55 ¿en qué momento? ¿hablas del Skibid como zombies? ah pues creo que se refiere a ese que es un Skibid muerto pero lo han revivido o algo así pero bueno está bien a ver cuando finalizó finalmente el arco del titán speakerman tuvimos una duda qué pasará en los próximos episodios y acá hay una teoría de qué podría suceder el Skibid y Boss al estar muy débil los dos titanes arrasarían con los Skibid al punto de matarlo pero el científico posiblemente tendría un plan para revivirlo como hizo con el Toilet en el 55 también uno de los posibles arcos es el arco del villano o el traidor es verdad eso o un bando traidor o alguien que nos traicione con motivos hay dos candidatos perfectos para este arco y son titán cinemán cinemán vendría a ser el hombre de cinemán vale o camera sim también empecemos con el más interesante cinemán este se vio como sufrió este se vio como sufrió por el titán speakerman y como él parece más querer matarlo que desinfectarlo en el 45 eso es muy cierto chicos obviamente los cinemán no nos traicionarían pero cinemán quizás y si ya han pasado múltiples episodios desde la última vez que lo vimos y nunca apareció o tuvimos rastro de él por lo cual esta teoría podría encajar en lo que puede suceder en los próximos episodios otra teoría acerca de esto es que cinemán tiene la posibilidad de que haya sido infectado o esté secuestrado o incluso siga muy herido y desorientado eso es verdad chicos una de las posibles razones de su próxima infección o que ya está infectado es que estaba desorientado al ser emboscado esto al verse en apuro se transportó algún campo de los toles también es posible que también otro posible motivo es como nadie fue a ayudarlo mientras luchaba le tenga resentimiento a la alianza el cameraman cimp es es un obvio ejemplo no morirá porque al final del episodio 57 parte 2 se vio helicópteros así que lo van a salvar lo que si es que queda marcado por toda su existencia como la tv woman su crush o quizás lo estamos malinterpretando lo abandonó en su peor momento esto podría llevar a que el camera simp harto de ser rechazado o incluso en sus últimos momentos debida traicione a todo el team camera por eso pero eso pero eso es descabellado pero tiene sentido the fuck boom nos está dando mensajes de un posible traidor y ya hemos descartado miles de traiciones en el escribidi 57 parte 2 dios mío fue demasiado texto pero creo que se entiende dios mío un segundo pero creo que se entiende bien creo que podemos llegar a entender bien lo que nos quiere decir mi modelador gato que por esto gato nuevamente un saludote para ti hermoso pero si 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 chicos todo esto son teorías de lo que puede pasar en el escribidi toilet número 58 quiero que todo el mundo debata en mis comentarios que piensa al respecto de todo lo que acabo de leer que piensan ustedes que vaya a pasar y haré un próximo video igual hablando de sus teorías y cual es más certera de lo que pueda pasar en el escribidi toilet número 58 de la season 19 dicho eso chicos yo soy epic no los molesto más tal vez más rato hago videos pero necesito que todo el mundo deje su like por cierto para acabar ya para finalizar recuerden que todos los días prendemos en twitch a la medianoche y también recuerden ir a mi último video mi hermano pequeño reacción al escribido el 57 parte 2 que no mucha gente lo vio vayan a comentar este video y los saludo en el próximo video yo soy epic y nos vemos hasta la próxima cuento de todos adiós